Ojos que me miran y me pierdo en la selva del desierto Y luego no sé volver Labios que rozan mi inocencia Y hacen que te quiera cada día un poco más Es difícil no quemarse con el fuego de tu juego Es difícil no helarse cuando no sabes perder Es difícil no arrobarte aunque no me lo pidas Tú lo sabes que me muero si te veo sufrir Son caminos que no elijo Son senderos que se anidan en palabras Que no sabría explicar Son historias que se enquistan En relatos que jamás voy a contar Jamás voy a contar Tiempos que juegan descompasados Que se miran y se escuchan Pero no se logran ver Cartas que llegan a direcciones De casas abandonadas Y nadie las va a leer Es difícil no temer a las sombras de tus sombras Es difícil no ahogarse en tu barco de papel Es difícil ignorarte si muero en el intento Es difícil olvidarte cuando no hay nada que hacer Son caminos que no elijo Son senderos que se anidan en palabras Que no sabría explicar Son historias que se enquistan En relatos que jamás voy a contar Jamás voy a contar Caral the way No sé si me hagan Mas la música No sé si me hagan Enlatos que no hay nada que hacer Tiene que tener en cuenta Hasta la música Hay una otra Persona Son caminos que no elijo Son senderos que se anidan en palabras Que no sabría explicar Son historias que se enquistan En relatos que jamás voy a contar 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 Jamás voy a contar